Acabo de asumir como directora de la Escuela Superior de Florida. Un gusto poder estar acá. Es un gran desafío que me espera para este año 2019. El comienzo de los cursos hoy comienzan los primeros años. Y bueno, la idea es, a partir de la semana que viene, tener todo organizado para el comienzo de todos los cursos, de todos los niveles. ¿Poblatinamente van a comenzar el resto, entonces, las actividades? Sí, el 6 de marzo ya comienzan los bachilleratos y los de educación media profesional. Y hoy comienzan los primeros años de ciclo básico y los primeros grupos de FPB, formación profesional básica. ¿Están todas las inscripciones cerradas allá? ¿Los cursos completos? Sí, están los cursos completos, pero igual pueden venir y preguntar porque podemos ver si existe alguna situación que podemos tomar en cuenta para poder inscribir. Hace un tiempo la UTU es el centro educativo con mayor matrícula de Florida. Habla también del éxito de los cursos que se desarrollan, que son interesantes, que llegan a los estudiantes. Sí, yo soy nueva acá en la ciudad de Florida. Digo, recién hoy como que me estoy interiorizando. Vine en otras oportunidades a trabajar con la subdirectora. Pero bueno, pienso que sí, porque es una escuela superior y por la matrícula y por los cursos que hay, pienso que es una escuela que tiene muchos estudiantes.